La Sala de Arte Joven Calaborrón de Asturias y esta sala de aquí de la comunidad. Allí en Asturias hacemos una selección de siete artistas. Se concede un premio que es el de Asturias Joven y otros seis compañeros que son los que forman el grueso de la exposición. Mi obra, por lo general, tiene un contenido social bastante pronunciado. Arte es un concepto muy amplio que para mí tiene sentido cuando está conectado con la sociedad. Se ve la influencia de mis viajes, de conexiones, de conocer otras culturas, otros países. Pues esto es una muestra parcial de la instalación que hicimos en la laboral. Y bueno, pues en la instalación lo que hay son en cada piedra sonidos de un tema que compusimos nosotros precisamente en los lagos de Covadonga. Aquí presento una serie, una parte de la investigación sobre la narcoarquitectura, la arquitectura de los narcotraficantes en Galicia, sobre todo. Son fotografías de casas de narcotraficantes. Y una entrevista a Carmen Avendaño, que es una madre que luchó contra la estigmatización de sus hijos, drogodependientes en los 80. Yo creo que hay una diversidad que es muestra de cómo trabajan ahora mismo los artistas jóvenes y es una multiplicidad que yo creo que es muy interesante para un visitante. Gracias por ver el video.